Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Difícil encuentro. Este es el partido que le espera al Toluca tras la fecha FIFA. El Toluca dirigido por el entrenador mexicano Ignacio Ambriz se colocó en la tercera posición de la tabla general del torneo clausura 2023 de la Liga MX previo a la pausa del certamen debido a la fecha FIFA, sitio que le podrá otorgar un boleto directo a la liguilla en caso de mantenerse en los primeros cuatro encuentros. Los Diablos Rojos del Toluca alcanzaron el tercer puesto de la tabla general del clausura 2023 de la Liga MX al igualar 3-3 el pasado viernes en su visita a los solos de Tijuana en el Estadio Caliente, donde dejó escapar una ventaja de 0-3 que obtuvo en el primer tiempo. Por el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz anotaron Maximiliano Araujo en dos ocasiones y Brian Angulo en una ocasión. Sin embargo, no pudieron cerrar el encuentro al recibir tantos de Lucas Rodríguez, Carlos Valenzuela y Lucas Cavallini por parte de los solos en el segundo tiempo. Durante el parón de la fecha FIFA, los Diablos Rojos se medirán en partido amistoso a las chivas de Guadalajara en Los Ángeles, California en Estados Unidos, el próximo sábado 25 de marzo con la intención de no perder ritmo para el cierre de torneo que tendrán donde en el regreso tendrán un duro rival. El Toluca tendrá un duro rival en el regreso del clausura 2023 de la Liga MX, pues el domingo 02 de abril recibirán en el Estadio Nemesio 10 a unos tigres de la UANL que llegaran heridos tras perder los últimos dos encuentros en la Liga, además de que la última derrota fue en casa ante los rayados de Monterrey en el Clásico Regio. El Toluca marcha en la tercera posición de la tabla general con 22 puntos luego de 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas en 12 encuentros en el torneo clausura 2023 de la Liga MX. Cabe destacar que ese tercer puesto lo pudiera perder en caso de que el León le gane a Mazatlán FC este viernes en partido pendiente de la fecha 1. Por otro lado, Velasco asegura que Toluca debe seguir mejorando pese a triunfo ante Santos. Luego de imponerse 0 a 2 en su visita a Santos Laguna, el director técnico de las Diablas Rojas del Toluca, Gabriel Mago Velasco consideró que su equipo ha tenido una mejora sustancial tanto a la defensiva como a la ofensiva en los últimos cuatro partidos, con lo que demuestra que va por el camino correcto en el clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Nos ha gustado que hemos mantenido ya varios ceros en nuestra portería. Creo que hemos mejorado mucho en el orden y el objetivo como planteé. Como cuerpo técnico es cada partido seguir mejorando, mantener lo que hiciste bien, que hoy son muchas cosas y las áreas de oportunidad irlas resolviendo, comentó en conferencia de prensa. Con este panorama, el objetivo es claro, esperamos seguir mejorando. Cada partido hemos visto una mejor versión, hemos movido mucho las piezas también y eso ha ayudado bastante. Veo al grupo muy metido, lo veo trabajando mejor, hemos ganado en intensidad y ante Santos ganamos también en definición, que nos había costado bastante. Considero pudimos haber hecho más ocasiones de las que tuvimos, pudimos haber marcado más, pero bien, nos vamos en esa parte, contentos. No obstante, el entrenador del Toluca consideró que aún hay aspectos que las Diablas pueden atender para ofrecer su mejor versión en el clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Tuvimos seis jugadas claras de gol y tuvimos ocho oportunidades de dar ese pase de gol, ese pase de calidad que nos había costado un poquito más. Yo creo que el equipo tiene muchas áreas de oportunidad, una de ellas es generar todavía más fútbol. La parte defensiva va mejorando y la parte ofensiva también, entonces ese es el parámetro. Tendrás que ser mejor de lo que fuiste el partido pasado y eso creo que ahí estamos en el camino, refirió. De cara al juego ante Mazatlán FC, que se jugará el domingo al mediodía en la fecha 11 de la Liga MX Femenil, un horario inusual para las Diablas. Gabriel, mago, Velasco consideró que será importante no confiarse del mal paso de las cañoneras.